Jesús, el cabrito Arellano, sigue festejando sus 17 años de carrera, y qué mejor que hacerlo con los aficionados, pues aprovechó la abarrotada práctica de este lunes para estar cerca de ellos. Y es que al final del entrenamiento en el TEC, se dio tiempo para convivir con los niños que integran el equipo de leones negros Arellano, además de saludar a su papá y algunos amigos. Pero no solo eso, pues Chuy fue el único que se acercó a la malla para firmar autógrafos y no se retiró hasta complacer al último aficionado que buscaba una firma de él. ¡Chuy! 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 ¡Ahí está el cuidado! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!